¡Vale! ¡Un fuerte aplauso para Pilar Rubio! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, Pili! ¡Qué guapa estás, Pili! Oye, ¿qué tal la peli de ayer? ¿Pili? Patricia, no vayas por ahí, que esta vez no pienso caer, ¿eh? ¿Caer en qué, Pilar? Pues en eso, Patricia, ya me hiciste creer una vez que yo era Pilar, así que mira, ya está, esta vez no me mares. Si tú quieres que yo sea Pilar, pues venga, yo soy la Pili, ya está, ala. Pues claro que eres Pilar, Pilar. ¿Quién ibas a ser si no, Madonna? No, tu madre. ¡No jodas! Me das tonterías, Pilar, ¿cómo vas a ser tú mi madre? ¡Uf, Dios mío, qué paciencia! Patricia, mira, paso de ti. Ángel, te cuento a ti de qué va el reportaje de Pilar de ayer, ¿vale? Claro, Pilar, te escucho, Pilar. ¡Odio este programa! ¿Por qué no me fui a presentar cine de barrio como quería mi madre? Anda, venga, no llores, cálmate, va. Cuéntanos de qué va el reportaje, Pili. Mira, no pensaba decírtelo, pero yo también puedo ser una artilla como otras. Y te lo voy a decir. Ayer estuve con tu Cristiano Ronaldo y me preguntó por ti. ¿En serio? No, solo tiene ojos para mí. ¡Toma! ¡Toma! Mira, este dancing flipa, tía. ¡Cristiano! Venga, ahora ya me voy a dejar la voz y la garganta. Le he traído una bufanda del programa, a ver si la quiere coger. No sé cómo llamar su atención, aparte de dar voces. Igual me pongo a hacer abdominales. Un regalito, una bufanda de sé lo que hicisteis para el frío. Cristiano se va con la bufanda del programa de sé lo que hicisteis, se la pasa al compañero y nos dice que después habla con nosotros. Aquí estamos a la espera de que entre Cristiano Ronaldo por la puerta, detrás de esa catenaria. Ahí viene con una cámara, ahí viene Cristiano. Vamos a ver si Cristiano al final se anima y quiere contestar alguna pregunta. Esto está muy complicado, ¿eh? Yo, yo. Vale, ya. Primer. ¿Dónde está la bufanda que te he dado en el fotocall? Se ha guardado. Ah, pero te la vas a quedar tú, ¿no? Claro. Mi pregunta es esta, tengo yo muchos nervios. ¿Tú vas a ser el modelo de esta línea de ropa interior que ha sacado ahora el Real Madrid? Porque yo tengo un móvil que hace unas fotos que te mueres, tengo una luz en mi casa divina y yo te hago el book si quieres. Fíjate que te lo pongo. ¿Sí? ¿Te lo prometo? Por favor, dime que sí. No, yo ya he hecho de Armani. No puedo hacer ahora. Pero, pero, es el ropa interior del Real Madrid. Sí, yo he hecho de Armani. Pues te hago yo las de Armani nuevas. Dizzy, dizzy. ¿Voy a pensar? Dos veciños, por lo menos. ¿Puedo? Alejandro, ayúdame, que tú eres amigo. Claro. Venga, sí, que sí, que sí. Venga, voy. Ah, y esto es un momentazo, ¿eh? Para el programa, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué? ¿Tienes algo que decirme? Qué fuerte. ¿Has besado a Cristiano? Ajá. ¿Has besado a Cristiano Ronaldo? Sí, música de emoción. ¿Qué besado a Cristiano Ronaldo? Sí. Oh, Berta. Oh, Dios mío. Oh, Dios, a este programa. Oh, Dios mío. Yo nunca, nunca he querido hacerte enfadar, de verdad. Perdóname, 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 por favor. Vale, te perdono, Patricia, te perdono. Oh, gracias. Un momento, Berta. Oh, Berta. Si tú has besado a Cristiano y yo ahora te beso a ti, es como si yo estuviese besando a Ronaldo. Bésame, Berta. Que no, hombre, que no. Oye, me voy. Si alguien ponga la costa de pilar. Berta, Berta, que te va a gustar. Berta. Berta.